Tremendo informe de Candy Quispe, la cantidad de información que ha sumado a lo que sabíamos hasta el momento. Obviamente tenemos fuentes al interior de la policía que, por ejemplo, nos ha dado a conocer el nombre real de esta persona, de este presunto delincuente conocido en el mundo de Lampa como el Loco Paul o el Loco Franco. Y su nombre verdadero es David Francisco Durán Larrea. Ningún medio había mostrado su foto de Renier porque todo el mundo hablaba de Loco Paul, de Loco Paul, de Loco Franco, Loco Franco que habría tenido problemas con la Tota que justamente es la persona que fue asesinada y que conducía el vehículo, que fue interceptado por estos sicarios que disparan y matan a toda la familia. A ver, lo más lógico es que efectivamente estemos hablando de un ajuste de cuentas. ¿Por qué? Porque si aquí la intención hubiese sido robar, secuestrar, evidentemente no llegas y disparas a quemar ropa. Y además estamos hablando de un chofer que dice, a mí me contrataron, no sabía nada, pero que sin embargo también tiene un historial delictivo, como nos ha contado esta noche Candy Quispe. Y al obviamente realizar las maniobras peligrosísimas que hizo en plena Plaza San Miguel, es porque sabía perfectamente cuál era el plan, el objetivo, hacia dónde tenían que llegar para hacer justamente lo que terminaron haciendo, masacrando a toda una familia.